Y hola cracks, mi nombre es Marco Farillas y se dan todos bienvenidos a un nuevo video del curso de razonamiento matemático. El día de hoy con el tema número 19 que corresponde a las operaciones con fracciones, profesor. Bueno, operar fracciones pues no debería ser tan complicado a estas alturas, ya estamos en segundo de secundaria, así que lo que vamos a hacer es una breve recopilación de todo lo que se tiene que trabajar en este campo, ¿de acuerdo? Cuando yo tenga que sumar fracciones, profesor, la primera situación, y es la más sencilla de verdad, es que pues las fracciones tengan el mismo denominador. A este tipo de fracciones se les llaman fracciones homogéneas. Siempre que se traten de sumar fracciones homogéneas, vamos a sumar de frente los numeradores. 3 y 2 y 5, profesor. Y el denominador se mantiene, ¿no? Profesor, el resultado es 10 séptimos. Estos 10 séptimos yo lo puedo interpretar como una fracción mixta. ¿Cómo? Dividiendo, obviamente. Divido 10 entre 7, un entero y 3, 3 séptimos. Y listo. Lo mismo sucede para otra situación, en la que las fracciones también sean homogéneas. La segunda situación, profesor, es cuando las fracciones no sean homogéneas, sino sean heterogéneas. Tengan diferentes denominadores. Aquí tienes que aplicar el método del mínimo común múltiplo. Profesor, ¿puedo aplicar el método del aspa de la carita feliz? Claro, pero eso te funciona para dos fracciones. Después tendrías que aplicar a ese resultado el método de carita feliz con la tercera fracción. Es un procedimiento un poco más largo, pero el mínimo común múltiplo es el más recomendado. Es un arma potente. Yo te voy a enseñar otra estrategia para tratar de hallar qué cosa el mínimo común múltiplo de forma directa. ¿De acuerdo? Por ejemplo, en este caso, el mínimo común múltiplo, ¿cómo lo podemos hallar directamente, profesor? De esta forma. Yo sé que el 10 contiene un 2 y también contiene un 5. Entonces, mi mínimo común múltiplo va a ser 10, profesor. ¿De acuerdo? Es una regla práctica, es una forma práctica. En este caso, profesor, mira. El número mayor, ¿qué es este 6? Yo sé que este 6 contiene un 3, así que el 3 es innecesario, ¿de acuerdo? Profesor, yo sé que este 6 contiene... ¿Contiene un 4? No, no contiene un 4. Contiene un 2. Contiene un 2. Profesor, si contiene un 2, esto se quedaría como 2, ¿no? La mitad. El mínimo común múltiplo, entonces, es ese producto. 2 por 6, 12, profesor. 12. Y esto es una regla práctica, una forma directa para alcanzar un mínimo común múltiplo, pues, sin hacer mucho trámite. Al momento de sustraer, profesor, o una vez más, cuando se tengan que restar fracciones homogéneas, se resta de frente, ya lo sabemos. Y cuando sean heterogéneas, pues, aplico también un mínimo común múltiplo. Profesor, carita feliz, por supuesto que sí, ¿no? El método de la aspa doble, profesor. Y este... Y ya. Profesor, mínimo común múltiplo de 5 y 2. Obviamente no se contienen el uno con el otro. No tienen nada en común. Si no tienen nada en común, el mínimo común múltiplo es el producto de ambos. 5 por 2 es 10. ¿De acuerdo? Multiplicación. Para multiplicar fracciones, se multiplica de frente. Si tengo 3 cuartos por 2 no menos, 3 por 2, 6. Ah, pero acá me dice, profesor, simplificamos, ¿no? Han simplificado, profesor. Tercia, 1. Tercia, 3. Mitad, 1. Y mitad, 2. ¿Qué es lo que tengo arriba? Uno por 1, 1. Ya bajo 2 por 3. Finalmente consigo un sexto. Para dividir fracciones, aquí ya viene una parte interesante. Hay dos formas de dividir fracciones, digamos. La primera es la siguiente. A este método se le llama el método del inverso multiplicativo. Anótenlo. El método del inverso multiplicativo. ¿Por qué, profesor? Porque esta división ahora la vamos a transformar en multiplicación. ¿Pero con qué condición? Tengo que hacer algo, profesor. Esta segunda fracción que está dividiendo, vamos a invertirla, profesor. Si acá está C entre D, ahora es D entre C. Entonces, bajo esa condición, hacemos esto, ¿no? A por D, el resultado. B por C, el resultado. Multiplico de frente ahí. ¿Por qué yo sé multiplicar fracciones? Pues no es algo que no maneje. Es de forma directa. Profesor, otro lo que utilizan también es producto en ASPA, ¿no? Cuando es una división, producto en ASPA utiliza. También es una forma aceptable. ¿Y cuál es el otro método, profesor? A este método se le llama el método del orejón, ¿no? El método del orejón. Se superpone A sobre B entre C sobre D. Producto de extremos y producto de medios, ¿no? Multiplicamos en forma de una oreja. Entonces, A por D, aquí tendríamos el resultado arriba. Y B por C, tendríamos el resultado como denominador. Profesor, un ejemplo, mira. Tengo esta división, ¿eh? Dos onceavos entre tres séptimos. El entre hemos aplicado o hemos cambiado por el inverso multiplicativo. El entre ha cambiado a multiplicación. ¿Qué significa eso? Ello significa que este tres séptimos tiene que invertirse. Si estaba como tres séptimos, ahora está como siete, siete tercios. Y listo, profesor. Aquí multiplico de frente. Dos por siete, catorce. Y once por tres, treinta y tres. Obviamente no se puede simplificar, ¿no? No tiene ningún factor en común. Y listo. Profesor, método del orejón. Claro que sí, también se puede aplicar. Mira, de la siguiente forma. Dos onceavos. Yo lo estoy dividiendo entre tres séptimos, profesor. Aquí está. ¿Qué método aplico? Obviamente aplico el método del orejón, ¿no? Producto de extremos y producto de medios. Dos por siete, profesor, es igual a catorce. Y once por tres es igual a treinta y tres. Obtenemos, como te das cuenta, el mismo resultado, ¿de acuerdo? Así que ambas formas son válidas. Tú escoges la que mejor te parezca. La que más sencillo te parezca. Representar gráficamente fracciones, profesor. Para esto es importante resaltar lo siguiente. Que si yo tengo un gráfico, pues el gráfico tiene que estar dividido en partes iguales. Profesor, y si el gráfico no está dividido en partes iguales, hay que hacer algo para que las partes sean iguales. ¿De acuerdo? Pero eso es lo que tengo que saber. Que las partes de las divisiones tienen que ser lo mismo. Profesor, acá los triángulos no son lo mismo porque uno está apuntando hacia arriba y el otro está apuntando hacia abajo. Son el mismo triángulo, solo que ha sido girado, pues. Pero se trata del mismo triángulo, así que no te preocupes. ¿De acuerdo? Son el mismo triángulo. Solo que se encuentran en una posición diferente. ¿De acuerdo? ¿Cuántas partes ha tomado? Tres. ¿De cuántas divisiones? De cuatro, ¿no? Acá hay dos. Dos de nueve y listo. ¿Acá cuántas hay? Tres. ¿Tres de cuánto? Tres de ocho. Acá, profesor, hay más unidades. Más unidades, ¿no? Profesor, dos, cuatro y cinco. Cinco partes se toman. ¿Cuántas divisiones tiene una sola unidad? Dos, profesor. Cinco a medio. Por eso hay más de dos unidades aquí. Dos unidades y media, si te das cuenta. Por eso cinco entre dos es 2,5, pues. Dos unidades. Dos unidades y media. Dos coma cinco. ¿De acuerdo? Profesor, nos vamos a las operaciones ahora. El problema uno, mira, facilito. El problema uno, el primer punto, operar fracciones que son homogéneas. Profesor, en fracciones homogéneas operamos de frente, pues. No tienes que hacerte mucho drama. De frente, de frente. Siete más dos, nueve. Nueve menos cinco, cuatro, profesor. ¿Cuatro sobre qué? Sobre trece. El denominador sigue siendo el mismo. Profesor, para la siguiente, para la siguiente suma, la siguiente operación. Vamos a hacer esto, pues. Yo tengo que hallar el mínimo común múltiplo. El mínimo común múltiplo. ¿De qué? De los denominadores. De ocho. De dos y de cuatro, profesor. Parece evidente, mira, profesor. El ocho contiene al dos y el ocho contiene al cuatro. Está contenido, ¿de acuerdo? Entonces, el mínimo común múltiplo, ¿quién es? Es únicamente este ocho. ¿Qué hago, profesor? Mira, voy a hacer lo siguiente. Date cuenta. Presta atención. Presta mucha atención. Profesor, yo tengo las fracciones tres octavos. Yo voy a buscar de que los denominadores lleguen a ocho, profesor. ¿Cómo así? Mira, acá aparece dos. Entonces, ¿qué hago? Multiplico por cuatro arriba. Y multiplico por cuatro abajo, ¿no? Mira. Uno por cuatro. Cuatro, profesor. ¿Y abajo qué he conseguido? Dos por cuatro. Abajo he conseguido un ocho de denominador. ¿Qué estoy logrando entonces? Hacer de que las fracciones sean homogéneas. ¿Por qué? Porque operar fracciones homogéneas es lo más sencillo que existe. Profesor, acá multiplico por dos arriba y por dos abajo, ¿no? Uno por dos. Dos, profesor. Y cuatro por dos, ocho. ¿Qué es lo que he hecho entonces? Para eso te sirve el mínimo común múltiplo. Pues para saber cuál es el denominador que buscas. He homogenizado todas las fracciones. ¿Para qué? Para operar de frente. Tres más cuatro, siete. Siete menos dos, cinco. Y el denominador continúa siendo el mismo. Cinco octavos. ¿De acuerdo? Este mínimo común múltiplo entonces te indica a qué denominador se tiene que llegar. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el denominador que buscamos? Y listo, profesor. Para multiplicar fracciones es bastante sencillo, ¿no? Profesor, esta papayita. ¿Puedo simplificar? Me parece que sí. A ver, vamos a intentar simplificar. Tercia, uno. Tercia, tres, profesor. Ya está. Este cuarta, dos. Y cuarta, uno. ¿Qué es lo que obtengo finalmente? Uno por uno arriba sería uno. Y abajo, profesor, dos por tres, seis. Un sexto es lo que obtenemos. Segunda operación. Cuatro séptimos. Siete y siete se van, ¿no? Profesor, se eliminan. Bien, profesor, ¿puedo sacar mitad? Claro que sí. Mitad dos y mitad uno. Y listo. ¿Qué es lo que obtengo? Arriba dos por uno sería dos. Y abajo, profesor, uno por cinco sería cinco. Dos quintos sería nuestra respuesta, ¿no? Y listo. Profesor, mire aquí, ¿eh? Aquí, aquí. División de fracciones. Ya habíamos dicho lo siguiente. Podemos aplicar en el método del inverso multiplicativo o el orejón o también esto, mira. Multiplicación en aspa. ¿Cómo así, profesor? Tres por cinco, quince. Diez por seis, sesenta. Profesor pregunta, ¿puedo simplificar? Claro que sí. Quinceava, me dice, profesor. ¿Tendrá quinceava? Claro. Quinceava, uno. Y quinceava de sesenta es cuatro. Y listo. También es un método válido. Multiplicar en aspa, ¿de acuerdo? Tres por cinco es el numerador. Y diez por seis es el de no denominador. Siguiente, siguiente fracción. El mismo método, mira. Multiplicamos en aspa. Cinco por seis, treinta. Y el denominador, doce por uno, doce. Profesor, ¿puedo simplificar? Me parece que sí, ¿ah? Me parece que sí. Sexta, ¿no? Sexta, cinco. Y sexta, dos, profesor. Ya no se puede simplificar. Esa sería nuestra respuesta. Y listo. Listo. Operaciones con fracciones. Profesor, en los siguientes ejercicios ya son operaciones un poco más... Son operaciones combinadas. Así que vamos a desarrollar cada una de ellas, ¿de acuerdo? Primer punto, profesor. Un número entero más una fracción se suman de esta manera, mira. En este sentido multiplicamos. Profesor, y hacia arriba, hacia arriba tenemos que sumar. ¿No? Dos por uno, dos más uno, tres. Profesor, ¿quién es mi denominador? Mi denominador sigue siendo el mismo. Tres medios. Y listo. Entre un tercio, ¿no? Profesor, ¿qué utilizo aquí? Puedo utilizar tranquilamente el método del ASPA, ¿no? Y me daría igual a cuánto. Tres por tres, nueve. Y dos por uno, dos, profesor. Nuestra respuesta, nueve. Nueve medios. Y listo. Profesor, siguiente operación combinada. Obviamente, empiezo en los paréntesis. Empiezo en los paréntesis. Yo ya sé lo siguiente, ¿no? Que en este sentido es multiplicación, profesor. Multiplico. Y hacia arriba tengo que sumar. ¿De acuerdo? Hacia arriba, sumo. Profesor, en los demás paréntesis tiene que suceder lo mismo. Multiplicación y suma. Multiplicación y suma. Siempre se hace lo mismo. Cuando tengo fracciones mixtas, ¿no? Suma hacia arriba. Multiplicación. Y suma hacia arriba. Profesor, cuatro por tres es doce, más uno sale trece. Sobre el denominador, que sigue siendo cuatro, ¿de acuerdo? Está dividido. Tres por dos es seis, más uno sale siete. Sale siete. Sobre, sobre tres. El denominador continúa siendo el mismo. Multiplicado por cinco por cuatro, veinte, más uno sale veintiuno. Sobre el denominador, que sigue siendo cinco. Y listo, profesor. ¿Qué operación realizo primero? Yo sé lo siguiente, que la división y la multiplicación tienen el mismo rango de prioridad en una operación combinada. Ambos tienen el mismo rango de prioridad, ¿de acuerdo? Entonces, ¿por cuál empiezo, profesor? Empiezo por lo siguiente. Por la operación que se encuentra primero, pues. Por la primera operación que aparece. En este caso, ¿quién aparece? La divi. La división, profesor. Entonces, desarrollo la división. ¿Cómo? Multiplico unas pocas. Aquí está. Trece por tres, treinta y nueve. Y finalmente, cuatro por siete, veintiocho. ¿Profesor, se puede simplificar? Probablemente sí. O tal vez no. Pero todavía no es necesario, ¿de acuerdo? Lo tengo acá multiplicar por veintiún quintos, profesor. Por veintiún sobre... Sobre cinco. Y listo. Multiplicar, sí, es sencillo, profesor. Porque acá tranquilamente puedo empezar simplificando, ¿no? Profesor, ¿tiene nada en común? Séptima me dice. Séptima, tres. Y séptima acá, cuatro. Puedo seguir simplificando. Me parece que ya no hay, ¿no? Treinta y nueve no tiene nada en común. Entonces, ¿qué es lo que me quedaría? Me quedaría lo siguiente. Treinta y nueve por tres, que es ciento diecisiete. Sobre cuatro por cinco es... Es veinte, profesor. Y listo. Ya salió, ¿no? Esa sería nuestra respuesta, profesor. Último ejercicio. Primero comienzo por los paréntesis. Desarrollo los paréntesis. Profesor, son fracciones homogéneas. ¿Puedo aplicar eso? Mira. Carita feliz. Primera diagonal. Uno por tres. Tres. Más. Segunda diagonal. Dos por uno. Dos. Profesor, y completamos la carita feliz. Mira. Completamos la carita feliz. Dos por tres. Sobre seis. Sobre seis. Ese es el método de la carita feliz. Ustedes ya lo conocen, obviamente. No es necesario estarlo explicando, ¿no? Acá lo mismo, mira. Primera diagonal. Uno por tres. Tres. Más. Segunda diagonal. Cuatro por uno. Cuatro. Sobre. Completamos la carita feliz. Mira. Aquí está la sonrisa, ¿no? Cuatro por tres. Dos. Y listo. ¿Qué es lo que tenemos finalmente? Tenemos lo siguiente. A ver. Tres más dos. Entre seis. Cinco sextos. Entre. Siete doceavos, ¿no? Profesor, ¿qué método utilizo? El método que mejor te parezca, pues. Yo lo veo más directo de aquí. Multiplicación en aspa. Profesor, cinco por doce. Lo voy a colocar así por mientras. Cinco por doce. No es necesario multiplicar todavía. Sobre seis por siete. Lo voy a colocar seis por siete. Quiero que te des cuenta para qué, pues. ¿Por qué, profesor, ha hecho eso? Porque acá puedo simplificar de forma más evidente. Sexta dos. Y sexta. Uno, profesor. Y listo. ¿Qué me ha quedado? Me ha quedado lo siguiente. Cinco por dos es diez. Y siete por uno es siete, profe. Y listo. Esa sería nuestra respuesta, ¿no? Diez séptimos. Profesor, para el caso en el que yo tenga que interpretar a través de gráficos las cantidades de fracciones que se quiere representar, yo tengo primero que asegurarme lo siguiente. Mira, atento. De que todas las partes de la división sean iguales. Profesor, yo observo lo siguiente. Que este triangulito es igual a este triangulito. Solo que está volteado, ¿no? Es igual que este triangulito. Es igual que este triangulito. Este y este también son iguales. El único que es diferente es el de aquí. Acá hay un cuadrado, profesor. Entonces yo tengo que hacer lo siguiente, mira. Profesor, tengo que dividir esto. ¿Por qué, profesor? Para que obtengamos partes iguales. Pues porque eso es lo que busco. Que mis partes sean iguales. Y listo. Profesor, le hago un corte adicional aquí. Y ahora sí ya puedo contar, mira. Este triangulito sigue siendo igual a los demás triangulitos. Entonces las divisiones ya son iguales. Ahora sí, profesor, interpreto mi fracción. ¿Cuántas partes existen en total? Dos, cuatro, seis y ocho. Significa lo siguiente. Que ocho partes van al denominador. ¿Y cuántas estoy tomando? Uno, dos y tres. Tres es el numerador. Tres octavos, entonces. Y listo. Profesor, acá es de forma más evidente. Porque yo sé que todos estos rectangulitos son iguales. ¿De acuerdo? ¿Cuántas divisiones hay? Hay ocho también. Así que mi denominador es ocho. ¿De acuerdo? ¿Cuántas partes quiero tomar o cuántas quiero representar? Cuatro. Cuatro octavos. Profesor, cuatro octavos yo lo puedo simplificar, ¿no? Claro que sí. Cuarta y cuarta, un medio. Podemos decir lo siguiente. Que esta fracción pintada representa la mitad de toda la figura. Profesor, ¿y cómo así me doy cuenta de que es la mitad? Porque mira, si tú te das cuenta, si tú te das cuenta, esta figura es lo mismo que la otra figura de blanco, solo que volteada, ¿no? Si tú eres hábil mentalmente o visualmente, tú te vas a dar cuenta de eso. Pues que esta figura es lo mismo que la otra figura de blanco. Solo que está girada, profesor. Entonces, si estos son iguales, esto es la mitad de todo, pues. ¿De acuerdo? De acuerdo. No es necesario que lo sepas, es más un trabajo visual adicional para que tú te des cuenta, ¿de acuerdo? De que si en efecto se trata de la mitad. Profesor, problema número cinco. Habíamos dicho lo siguiente, mira. Las partes tienen que estar divididas iguales. Las partes tienen que ser iguales, profesor. Pero acá observo, mira. Muchas divisiones diferentes. Entonces voy a hacer lo siguiente. A ver, profesor, yo primero voy a hacer este corte para tratar de hacerlo simétrico, porque los cortes, si tú te das cuenta, las divisiones normalmente suelen ser simétricas, ¿no? Hay un corte en esta diagonal, tengo que hacerle un corte en la otra diagonal. Profesor, ya se va ajustando más o menos, ¿no? Este triangulito, por ejemplo, mira. Este triángulo y este triángulo ya son lo mismo. Igual que este triángulo, igual que este triángulo. Profesor, este triángulo no se parece. Así que yo lo tengo que cortar, ¿cómo? De esta manera, mira. Profesor, aquí está, mira. Y si yo le hago este corte, mira, ya todos los triángulos que he obtenido son iguales. Este triángulo es igual a este, solo que está girado. Obviamente también es igual a este. Son iguales todos, profesor. Ahora quedo en la parte de abajo, profesor. Lo único que tengo que hacer es replicar lo que está arriba, pues. Vamos a replicar lo que está arriba. Los mismos cortes que se ha hecho arriba tienen que estar abajo, profesor. Y listo. Profesor, un corte por aquí. Un corte por acá. Las diagonales, ¿no? Y finalmente, un corte horizontal. Más o menos por aquí, profesor. Ahora lo voy a tratar de acomodar. Para acá tengo sentido. Y listo. Profesor, ahora sí, todas las partecitas, todas las divisiones son los mismos triángulos. ¿Cuántas divisiones tiene todo el gráfico? Mira, las cuento. 4, 8, 12 y 16. Profesor, mi denominador tiene que ser 16. Porque 16 partes son las que pertenecen al número de cortes. Pregunta, profesor, ¿cuántos triángulos quiero tomar? 1, 2 y 3. 3, 16 avos. Y listo, profesor. De esa forma se representa, ¿no? Bien, chicos. Nosotros vamos a continuar con la resolución de ejercicios por medio de Zoom. Así que conmigo será hasta la próxima clase. Cuídense mucho y chau, chau.